Ahora, Clarín reconoce que La Reta y Lustó son lo mismo. Cada vez son más los editorialistas de Clarín que reconocen, tal cual mostró 678 desde un primer momento, que La Reta y Lustó representan los mismos intereses y que ambos apoyan la candidatura presidencial de Macri. Muchas cosas que suenan hasta graciosas cuando uno ve lo que escribían hace unos días los columnistas de La Nación y Clarín. ECO tiene identidad propia, no es lo mismo que El Pro. Lustó con el contrincante de La Reta. Lustó que está compitiendo con El Pro en la capital federal. Lustó lo que es su disputa con Horacio Rodríguez de La Reta. Muchas cosas que suenan hasta graciosas cuando uno ve lo que escribían hace unos días los columnistas de La Nación y Clarín y lo que admiten al día después, que es lo que venimos diciendo desde el principio, que comparten el mismo espacio político, Lustó con Rodríguez La Reta. Lustó al final forma parte del mismo esquema de poder que se propone como reemplazo del peronismo y que muy probablemente tenga en Macri la resultante final como candidato a presidente de Cambiemos. El partido, la fuerza política a la que pertenece Lustó, todo lo que diga Lustó en contra de Macri, lo está diciendo en contra del candidato presidencial muy probablemente de su propia fuerza política. Me gustaría la siguiente pregunta. Suponete que llega la elección nacional. Y Macri tendría que remontar... Están enfrentados a una elección a nivel nacional donde se juega el país. Ustedes son parte del mismo espacio, digamos. Si conviene hacer una segunda vuelta cuando los dos candidatos pertenecen en el orden nacional a un mismo espacio y van a terminar compitiendo y posiblemente afectando la imagen de unidad de ese espacio que forman Macri, Sanz, Radicalismo y Carrió. Que permiten al día después que lo que venimos diciendo desde el principio, que comparten el mismo espacio político, Lustó con Rodríguez Larreta. La fuerza del eco logró convencer de que estaban en una verdadera competencia, logró dar una idea de separación de bienes, digamos, con el macrismo que rápidamente va a quedar opacada por el hecho de que se van a encolumnar juntos en una campaña nacional, cosa que en política define. Pero el hecho real es que va a haber un ballotage, adelanto un enfoque porque empieza a haber un run-run sobre qué se puede hacer en ese ballotage. A mí me parece que yo por lo menos tengo la idea, la misma idea que tenía antes. Las dos fuerzas conforman el mismo proyecto, la misma mirada, las mismas afirmaciones y los mismos silencios. ¿A quién vas a votar, presidente? ¿Por qué no nos decís a quién vas a votar el candidato presidente? Es mucho más importante esto que te quiero decir. No es importante que la gente sepa a quién vas a votar. Pero decinos a todos, ¿a quién vas a votar? Socialismo, radicalismo y coalición cívica, pero más importante que eso. Va a aparecer una figura política y me das una definición. Mauricio Macri. Él es el referente principal de un espacio nuevo en la política argentina. De 1 a 10, ¿en cuánto le ponemos puntaje de la gestión de estos 8 años a Mauricio? Yo le pondría un 7. Bueno, pero con un 7 está aprobado. Sí, está aprobado. Las dos fuerzas conforman el mismo proyecto, las mismas afirmaciones y los mismos silencios. ¿En octubre lo votás a Mauricio? Pero también va a haber candidatos en nuestro espacio. Va a estar Margarita Stolbicen en la cancha. Entonces para mí falta un montón. ¿Gana Margarita? ¿La votás a Margarita? Mirá. No, pero te voy a decir lo que pasa. Vas a votar el que gane. Sí. Incluido Macri. Voy a votar en nuestro espacio. Yo le pondría un 7. Bueno, pero con un 7 está aprobado. Sí, está aprobado. ¿Cómo funciona el Estado? Somos un Estado que genera crisis. Cuando vos quieras bajar el déficit, vas a tener que moderar gastos. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a las líneas argentinas. Vas a tener que moderar gastos. Vos como dirigente, ¿qué nos decían nosotros, los peatones peronistas, qué es lo que deberíamos hacer en esta votación? Ah, yo no sabría muy bien qué elegir, porque es lo mismo, digamos. Es muy difícil elegir sobre lo mismo. Pero hay que votar, ¿no? No, 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 no. No se exime de votar. No me gustaría estar en el lugar de los porteños. Marcelo, ¿cómo resuelve la izquierda? ¿Va a apoyar a alguien en el ballotage o van a declarar libertad de acción o voto en blanco? Nosotros no vamos a apoyar a ninguno de los dos. Vamos a promover el voto en blanco. Por lo tanto, Lustó y Larreta no representan intereses sociales opuestos. El extremo de esta situación es que las fuerzas que los apoyan van a terminar confluyendo en la elección nacional, seguramente detrás de la candidatura de Mauricio Macri. Mucho núcleo duro kirchnerista probablemente no quiera votarlo a Lustó. El voto recalde, nueve puntos se iban con Lustó, tres se iban con Rodríguez Larreta y el resto se iban a No Saber No Contesta o a voto en blanco. No tengo una posición individual. La vamos a discutir y cuando decidamos en conjunto vamos a hacer todos lo mismo. Y uno puede votar a cualquiera de los candidatos o votar en blanco. Le han un poco limpiado la imagen. Lustó parece como el hombre sin pasado. Yo creo que este predominio del marketing en las campañas electorales y de la limpieza de la imagen, sobre todo con la cobertura de los medios dominantes, porque hubo también algunas denuncias vinculadas a la Universidad de Buenos Aires y eso no aparece en Clarín, no aparece en La Nación, no aparece en El Cronista, pero lo que predomina en toda esa trayectoria es el arribismo, digamos, esa cosa de ir trepando en cada uno de los espacios, ignorando de dónde se viene, qué se piensa, qué hizo antes. Fíjate que Lustó estuvo con Solá en Provincia de Buenos Aires, estuvo con Larreta, porque él se inicia en la política en el Grupo Sofía, que es lo que mueve Larreta. O sea, hoy se enfrenta a su viejo maestro, parece la Guerra de las Galaxias. Y después estuvo también en el Gobierno Nacional, de sí que duró muy poco, y a 125 estuvo mal hecha a nivel técnico. O sea que Lustó vino, presentó una medida, se la presentó a la Presidenta de la Nación como asesor para que ella tomara la decisión, pero le informó mal, porque tampoco habló con los sectores. O sea que fue un fracaso, fue un desastre. Cuatro meses duró de ministro. Y de aquel error de cálculo con la 125 a este de hoy. Uno de los caballitos de batalla en la reciente campaña es el que refleja este aviso. Vivimos preocupados, entre muchas otras cosas, por los precios de los productos. Aumentan sin parar, la plata no alcanza, y aunque el Gobierno, con Kicillof a la cabeza, intente disimularlo, la inflación se come el bolsillo. Los precios descuidados. Pero, de lo que sucedió esta mañana, se desprende que Lustó no solo jamás visita un supermercado, como sugiere en el aviso, sino que tiene nulo contacto con la economía cotidiana. Cuando hay mucha inflación, la dispersión de precios es muy grande. Un paquete de fideos, ¿cuánto vale? En el chino, ¿cuánto vale? Más o menos. Veinte pesos. Veinte pesos. ¿Veinte y cinco? ¿Verdad que lo gusta? Ocho pesos. Ocho pesos, acá está. Ocho fideos. Ocho pesos. Muy barato, después sí me la marca. Claro, claro. Y no sabís en dónde lo compraron. Muy barato, ¿eh? ¿Cuánto vale? Eso es difícil, la lavandina. Veinticinco pesos. Ah, pero vos estás diez pesos vale esto. Y aunque el gobierno, con Kicillof a la cabeza, intente disimularlo, la inflación se come el bolsillo. Los precios descuidados. Pero vos estás diez pesos vale esto. Pero para. Eh, azúcar. Apuesta y sigue, va. ¿Cuánto vale? No, diez pesos el azúcar. No, otra vez, yo... Sí, sí. No, de casa es muy bien, ¿eh? No, sino una cifra. ¿Diez pesos? Yo iba a decir más... Yo iba a decir quince. A mí me parece que fuera el mercado central, te digo, porque son bastante baratos. No, este es de Chile. Es muy barato. Es muy barato. Tengo acá el ticket. Es muy barato. Ahí está. Aceite. No sé... Dieciocho. No se fe. No se fe. Muy barato. No se ve. ¿Cuánto vale la leche? Eso me parece que puedo pegarle un poco más por mi hijo, pero... A ver. Esa es, ¿qué es? Larga vida. Larga vida. Dieciséis, diecisiete mangos. Catorce pesos puré de tomate. A ver, esperá que lo busco. Catorce mangos. No, eh. Seis pesos sin... No, no, no. Los precios descuidados. ¡Gracias! 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 Gracias.